La Lucha de Calidad Todo para todo, quieren ver sangre Oye, a mi no me han costado nada mis cicatrices, mis lesiones Pero quisiera que vieran luchas que he tenido con otros luchadores y menospreciar a Siki He luchado contra Último Guerrero, contra La Sombra, contra luchadores pesados Y he dado grandes encuentros El día de hoy me sorprende que la gente ya prefiera ver más sangre que lucha libre de calidad Yo sé que con Siki he tenido enfrentamientos muy duros Pero la verdad es que la afición de Puebla se ha estado echando a perder No sé qué es lo que quieren o si ellos quieren ver sangre Prefiero que vayan a ver lucha extrema, un matadero, lo que sea Porque Herodes Junior es más que eso Herodes Junior no necesita artefactos para dar lucha libre de calidad He luchado en las mejores arenas, en grandes empresas Y jamás me habían gritado esto que me gritaron el día de hoy La verdad me siento triste como deportista profesional Porque he luchado en otros países y jamás me han gritado este tipo de cosas He luchado en México, en todas las arenas de México Habido así por haber y jamás he recibido este tipo de insultos Que no me hacen menos pero me sorprende En fin, yo les prometo que cuando yo cueste mi cabellera contra la máscara de Siki Osama Van a ver una lucha libre de calidad Pero yo también le exijo a él como deportista Porque por desgracia él lo va a tomar insulto a su ego Pero se ha descuidado mucho Yo conocí un luchador muy recio de gran técnica Y el día de hoy ya no es así Entonces prefiero, si lo vuelvo a enfrentar Que ya sea por la máscara contra la cabellera Pero el que esté en sus mejores condiciones Porque no me gustaría que dijeran que yo me aproveché De que él no ha entrenado Así es Que ya sea por la máscara